La Policía Nacional ha detenido en Puerto Llano a una conocida delincuente sobre la que pesaban un total de seis reclamaciones judiciales para su detención e ingreso en prisión emitidas por juzgados de Elche, Alicante, Lorca y Valencia. La fugitiva, que cuenta con numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y contra las personas, estaba huida de la justicia y se desconocía su paradero desde el año 2018. Efectivos del Parque de Bomberos de Puerto Llano, Policía Nacional y Policía Local actuaron en las labores de extinción de un importante incendio declarado en el Cerro de Santa Ana de Puerto Llano. En un principio, la extensión de las llamas, que se han propagado a diferentes niveles de la montaña, hacen pensar en un origen intencionado en varios focos. El incendio ha sido detectado a las 20-13 horas de este lunes y hasta el momento han participado cinco medios terrestres y 15 personas. La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha convocado para el año 2023 las ayudas para la ejecución de los Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades Animales en Castilla-La Mancha. El plazo de presentación arrancará este miércoles y se alargará hasta el 15 de octubre. En la resolución, este Departamento de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, se explica que la finalidad de estas ayudas es la de compensar determinados costes de las actuaciones de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades de los animales incluidas dentro de los Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades Animales.